Ferrari que no viene ganando nada, recién entra y el camisero que viene ganando ¿Quieres mandar saludos? Sí, quiero mandar saludos siempre a todos los fans Y también quiero mandar saludos a alguien muy especial, una chica que está conquistando Bueno, ya empezamos, bueno ¿Qué es esto? ¿Canal del amor? Bueno, vamos, a jugar, ¿qué es esto? ¿Canal del amor? Juga, que Ferrari te va a comer todo Ferrari domina todas las aperturas El carnicero toca todo y está enamorado, hijo ¿Qué está pensando? ¿Quedó en shock? Bueno, ya empezamos con las ilegales Todo eso se juega Muy bien Ferrari esto lo ha jugado 100.000 veces, más o menos Siempre pierde lo peor Bueno, lo voy a... Yo no sé eso Pero que lo jugó 100.000 veces O más Me voy ¿Lo jugó 100.000 veces o lo jugó? ¿El resto? ¿Sigue? Mirá, mirá Hay dudas ahora Acá se complicó Podía ser importante esto Mirá No le importa nada José Caballo, hay un pequeño grano A Ferrari menos, no importa ¿Se abrieron como una? Estaba jugando como hombre, mijo ¿Ah, como hombre? Mirá el carnicero Está lleno de hombres acá, ¿eh? Tomrelo Ahí Ah, bueno Peón es nada Qué raro está esto Ferrari, ¿eh? No me gusta mucho Travose Ah, la mierda Ah, la peninola ¿Qué tipo se va y 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 se va? ¿Y se sigue yendo? ¿A dónde va, lo oye? ¿Pero qué estás haciendo? Yo no sé a dónde Mirá los comentarios del lawyer ¿A dónde va a ir eso? Sigue tirando la pierna para adelante Ya ¿Ya? Algunas vieron, hace mucho de haber una partida tan loca, ¿no? Mirá, mirá, mirá Mirá el carnicero Esto es desquiciante, ya Esto es desquiciante, ¿eh? Esto ya es una función desquiciante, ¿no, Jairo? Bueno No tenés muchas No tenés muchas Una posición desquiciante Ferrari es desquiciante esto Hay que tener mucho cuidado acá Y es al fin que es negro, es blanco, ¿qué es eso? Ya, sí No es nada fácil esta posición La verdad que no Esa no debe ser buena Bueno, esa no debe ser buena No debe ser bueno eso Ferrari No es un cobro con perdida tan pilofera, ¿eh? Bueno Se empezó hoy todo Mirá vos lo que quiere, ¿eh? Mirá lo que quiere, bueno, Ferrari, ¿la buena ahora o nunca? ¿Esa es la buena? ¿Qué, campeones de más? Y bueno Ah, bueno, ¿y eso? Yo sabe por qué Yo no Se entregó Ferrari con eso ¿Te vas a boxe, Ferrari? No, bien Se va, se va, se va, se va Se va Ganó bien el carnicero acá Que hace un bailecito raro Mirá, mirá, mirá Bueno, ganó el carnicero ¿Qué, campeones de más?